La marca Jeep, reconocida por sus vehículos todoterreno, lanzó su primera versión eléctrica, el nuevo Jeep Wrangler 4xE. Este modelo mantiene el diseño icónico y legendario que le ha dado el favor del consumidor por los pasados 80 años, pero añadiendo detalles en azul tanto en el exterior como en el interior. Como todo Wrangler, este mantiene la clasificación Trail Rated, lo que significa que mantiene intacta su legendaria capacidad 4x4 de manejo en cualquier terreno. Para esto, además de sus ganchos de remolque, también posee gomas de 33 pulgadas, así como la capacidad de manejo para sobrepasar hasta 30 pulgadas de agua. Este modelo cuenta con tres modos de manejo, híbrido, e-safe y eléctrico. Mientras íbamos hacia las montañas de Cuamo, mantuvimos activado su modo híbrido. Este modo de conducción nos ofreció un manejo estándar, combinando el uso de su motor eléctrico y el motor de combustión. En este electrificado modelo Jeep pudimos disfrutar de un manejo extremadamente placentero, tanto en rectas como en las apretadas curvas de nuestra cordillera, al punto que nos hacía olvidar que conducíamos un vehículo diseñado todoterreno. Gracias a su distancia al suelo de sobre 10 pulgadas y luego de activar el sistema 4x4, pudimos sobrepasar todas las irregularidades de los caminos compuestos de tierra y piedra. Desde profundos badenes de tierra a empinadas cuestas y bajadas en tierra, la Jeep 4xE dominó todos los obstáculos en su camino sin ningún tipo de problema. Este vehículo posee un motor de combustión interna turbo de 2 litros, 4 cilindros en línea, que genera una potencia de 375 caballos de fuerza y 470 libras-pie de torque, los cuales pudimos poner a prueba brindándonos la potencia necesaria en el momento indicado. En su modo eléctrico cuenta con una autonomía de hasta 21 millas, según indicaciones de la marca. Esto gracias a dos motores eléctricos acoplados a la robusta transmisión automática TorbFlight de 8 velocidades. El paquete de baterías de 400 voltios, 17 kW y 96 celdas completamente sellada está estratégicamente ubicada bajo la segunda fila de asientos para protegerlo de elementos externos a la vez que mantiene desocupado el espacio interior. El puerto de carga es de fácil acceso y sencillo de usar, localizado en la parte izquierda frontal con luces LED que indican el estatus del nivel de carga. Además se puede cargar convenientemente con un cargador de 120 voltios que está incluido en la compra de la unidad, pero también hay disponibilidad para un cargador de 240 voltios. El nuevo Wrangler 4XE ya está disponible. Cuenta con una variedad de 10 colores y una garantía básica de 3 años o 36.000 millas, 5 años o 60.000 millas en el motor, transmisión y diferencial, así como de 10 años o 100.000 millas en la batería de alto voltaje. Te invitamos a que pases por tu concesionario Jeep autorizado para que hagas tu prueba de manejo, porque tal vez este es el vehículo que andas buscando.